Es mayo primero del 2015. Como dice la canción, me desperté llorando. Por dos razones. Una, por sentir la ingratitud. Sentir ese sentimiento de ingratitud de las personas que más allegadas están a mí. Hace 33 años, me vi entre la vida y la muerte. Ingresé a un hospital, el Queen's General Hospital, cuando mi vientre llevaba a una niña, a un ser. Con esa alegría que vendría al mundo y con esa tristeza de encontrarme tan sola. El doctor me dice, señora, no es todavía la hora de tu parto. Tenía 19 años de edad. Otra niña teniendo a una niña. Le dije, doctor, no puedo irme a casa. No tengo con quién. No tengo quien me lleve y no tengo quien me espere. Era las 6 de la tarde cuando ingresé al hospital. Y me dice, tienes que sentarte en la sala de espera ya que no hay camas todavía. Me siento en la sala de espera. Pasaban las horas. 7, 8, 9, 12, 1 de la mañana. Otra vez le digo, doctor, a la enfermera igual. Tal vez ya sea horas de mi parto. Me dice, no. Me hacen el examen normal a una mujer embarazada y me dicen, no todavía. Tienes que irte a tu casa. Y digo, es que no tengo dónde. Mis ojos se llenaban de sangre. De sangre, no eran de lágrimas. Porque el padre de esta niña se había ido y no le importó que iba a tener un hijo. Igual, con esa fortaleza, con ese dolor físico y ese dolor moral, quise tener a mi niña. Eran las 4 de la mañana cuando me acerco y le digo, doctor, yo creo que ya va a ser hora. Y me dice, no todavía. Seguía sentada en un hall. Cuando yo sangraba y el agua de fuentes se me reventó, todavía me dijo que no era posible que me dieran una cama para poderme calmar el dolor. Luego, pasaron las horas. Eran las 9 de la mañana y me dice, ok, puedes entrar. Ingreso al hospital, ingreso a la cama. me dan una cama. Me dan una cama y me dice, todavía no es hora, te vamos a poner un suero. Con el temor que ese suero vaya a ser, tal vez, un líquido en el cual vayan a dañar su mentecita, su físico, lo que sea, en ese tiempo, yo lo pensaba. Y no me dejé poner el suero. Le digo, doctor, voy a dar a luz con dolores. Me dice, tienes un estómago tan grande, tú tienes que hacerte la cesárea. Le digo, no, doctor, yo quiero tener mi hijo normalmente. Mi hijo o mi hija, porque no quería saber de sexo, porque eso no era importante para mí. Luego, pasaron las 10, 11 de la mañana. Los dolores venían, momento a momento. Los dolores ya se aproximaban cada 10, 15 minutos. Luego, vino el dolor más grande y la alegría a la vez. Eran las 12 del día, 12 y 10 de la mañana de mayo primero. Cuando vi alumbrar, a mi hija, en la cual le llamé Francis Stephanie, un hombre que me inventé. Y ahora pasaron 33 años de todo ese dolor, de toda esa angustia. y esta hija ni siquiera sabe que tiene una madre que salió de mi vientre. Y cómo luché para tenerla. Cómo luché para que salga al mundo sola. hasta la cunita que ella tenía. Yo no tenía dinero. Y compré su cunita, la compré en la calle, usadita para la, para la laver y la limpié para esperarle. y ahora pasaron 33 años y ni siquiera quiere saber de su madre. Ella dice que su madre no existe. eso es la ingratitud, la ingratitud de los hijos. Cuando ellos crecen se olvidan de dónde vinieron, se olvida todo el esfuerzo, todo lo que tuvo que pasar la madre para atenderlos. Hijos, este es un ejemplo este es un ejemplo de la vida. Si algo como padres necesitamos, algo como madre necesito, es solamente el decirme Dios le pague por haberme dado la vida. Ahora es mayo primero del 2015. Esta chica no me ha llamado por dos años Francis Stephanie. quizás no quiere escuchar mi voz, no quiere saber que existo, pero yo sí quería saber que ella existe y que tengo una hija aquí, la traje al mundo. La crié, le di lo mejor que estuvo a mi alcance. En medio de lo que le di, también fue una madre fuerte porque quería que sea una hija de bien. ¿En qué aspecto? enseñándole con cariño lo que ella necesitaba saber. Y en momentos que no obedecía, también me puse mi mano dura, pero yo sé que eso le sirvió. Lo que sí digo existe dentro de mi corazón es que existe esa responsabilidad. Ella tiene dolor que por qué la dejé y si tenía que ir a trabajar. No tenía otra alternativa. Hijos, no se puede tener las dos cosas a la vez, tener a sus padres cerca y tener también una economía estable como mis hijas tienen. pero hace 33 años di a luz a un ser que se llama Francis Stephanie Moreno Barros y que hoy no quiere saber de su madre. Bueno, soy una mujer de trabajo, una mujer que he podido darles, digo darles porque tengo otras hijas más, todo lo que está a mi alcance. Tienen una casa en la cual viven que vale 1.5 millón. Tengo mis propiedades que he trabajado y he sacado adelante, tengo mis negocios, una forma de vida estable, tengo juventud, salud, vida, prosperidad, pero bueno, como nada en la vida es perfecto, no tengo el cariño de esta ingrata mujer que se llama Francis Stephanie Moreno. No quiero, como dice, que el mundo da la vuelta y es una rodela, no quiero que dé la vuelta para que no tengas que sentir ese dolor de no ver a sus hijas más de dos años. ¿Y qué le hice? Decirle que lo mejor para ella es la superación que tiene que aprender en la vida a ser responsable. Bueno, cualquiera que sea el sentimiento negativo que tengan los hijos con los padres, ustedes no nacieron para jueces, ustedes nacieron para ser hijos y si es que alguien tiene que dar el último veredicto es Dios y parece que Dios me ha dado el veredicto que por eso estoy bien en mi vida, en todo aspecto. Estoy bien, tengo vida, salud, libertad, prosperidad, belleza a mis 56 años. Les deseo lo mejor, hija, a través de este medio que lo voy a guardar para el resto de mi vida y que tú escuches que son dos años que no te he visto y la ingratitud duele. Pero yo te perdono, por no me lo has pedido el perdón, porque no me has herido mi corazón, simplemente tengo tristeza de no poder verte. Te deseo lo mejor, feliz cumpleaños, Francis Estefany Moreno, la madre que te quiere mucho y que he hecho todo lo mejor para que tú te sientas bien, para que seas una hija de una madre y un padre. Lo mejor del mundo para ti, para tus hijos, tu hogar y donde quiera que te encuentres. Te quiero, hija. Feliz cumpleaños. Este mensaje es para la hija ingrata. Se llama Francis Estefany Moreno Barros. Desde Nueva York, la capital del mundo, habla Gloria Reyes Barros. Naciste un mayo primero, hace 33 años, 12 del día, 12 y 10. Bye.